Muy buenas, aquí Alex con las noticias frikis de hoy, que en realidad ya sabéis que son de ayer. Empiezo con los MTV Awards Movie & TV que tuvieron lugar ayer y en los que Marvel triunfó de lo lindo. Por su parte, Bruja Escarlata y Vision se llevó el premio a Mejor Serie, el de Mejor Interpretación para Elizabeth Olsen, el de Mejor Villana para Katherine Hahn y el de Mejor Pelea por la que tuvieron ambas al final de la serie. Por otro lado, Falcon y el Soldado de Invierno se llevó el de Mejor Héroe para Anthony Mackie y el de Mejor Dúo para Mackie y para Sebastian Stan. Por cierto, que la serie de Invasión Secreta de Marvel ya tiene directores y son Thomas Bezuka y Ali Selim. Para los que jugáis a juegos de móviles, que sepáis que Shang-Chi es la nueva incorporación a la plantilla de luchadores de Marvel Contest of Champions y para los que leéis cómics, resulta que en agosto llegará la primera serie limitada con Kang el Conquistador como protagonista, muy apropiado para el futuro debut del villano en Ant-Man 3. También tenemos que Nuevo 9 lanza hoy Little Nemo, de Frank P, que nos trae una nueva versión del personaje más actualizada y con un dibujo realmente exquisito. Para los amantes de las figuras, Hot Toys ha anunciado una de Tony Stark con su armadura maletín de Iron Man 2, mientras que Hasbro anunció nuevas Marvel Legends de Iron Man Mark III de la primera película y un pack de la Capitana Marvel y rescate de Vengadores Endgame. Mientras, Prime One Studio ha anunciado una espectacular figura de la versión de Superman de Dark Knight Metal y Mezco otra de la versión de Batman a luz de gas. Funko también tuvo su anuncio con un nuevo Funko Pop de Youngblood, que es justo el que veis en pantalla. En fricapuntes, Boyd Hotbrook y Charlotte René Wilson se unen al reparto de Indiana Jones 5 y ayer también se lanzaron trailers durante la gala de los MTV Awards y tuvimos el primero de Snake Eyes, el spin-off de los G.I.O. y nuevo trailer de Space Jam 2. Y hasta aquí todo, nos vemos mañana, un saludo.